Los soplos son hallazgos físicos que frecuentemente encontramos en consultas de atención primaria. El soplo puede venir de la mano de un paciente que viene relatando una serie de signos o síntomas que se relacionan claramente con una valvulopatía. En otras ocasiones, en otras muchas ocasiones, el soplo es detectado en el contexto de exámenes rutinarios de pacientes completamente asintomáticos desde el punto de vista cardiovascular. Antes que nada, tener claro que soplo no es sinónimo de enfermedad y esto es especialmente cierto en las edades tempranas de la vida. La ocultación cardíaca será nuestra herramienta fundamental a la hora de diagnosticar el soplo y establecer un buen diagnóstico diferencial. Atendiendo a las causas o mecanismos que originan el soplo, podemos clasificarlo entre grandes grupos. Por un lado tenemos el soplo inocente, el también llamado soplo benigno, banal o fisiológico, que acontece en corazones sanos de pacientes jóvenes y que sus características son que es un soplo sistólico siempre, de débil intensidad, que aumenta con la frecuencia cardíaca y cambia con los cambios de postura. Por otro lado tenemos el soplo funcional, un soplo que suele ser secundario a estado de circulación hiperdinámica, como puede ser la anemia, el hipertiroidismo o la fiebre. Y por último tenemos el soplo orgánico, que es el debido a una verdadera anomalía cardíaca que habitualmente asienta en las válvulas del corazón. La actitud y la visión de un médico de atención primaria entre un soplo básicamente radica en discriminar si se encuentra ante una patología que requiera un estudio más avanzado por parte de cardiología o si por el contrario únicamente es preciso un seguimiento desde atención primaria. En el proceso de evaluación del soplo cardíaco nos sustentaremos sobre todo en la anamnesis, la exploración física, la radiografía de toras y el electrocardiograma. De esta manera a todos los pacientes sintomáticos o aquellos que tengan soplos sistólicos de alta intensidad aun estando asintomáticos o todos aquellos con soplos diastólicos o aquellos pacientes que presenten alteraciones en la exploración física, radiológica o que tengan un electrocardiograma basal alterado, todos estos pacientes deben ser remitidos a las consultas de cardiología para hacer un ecocardiograma y confirmar el diagnóstico más preciso y ofrecer las alternativas terapéuticas que requiera y cuando la requiera. ¡Gracias!